Que lindo era el cielo Juana, el cielo manso que había en tu pueblo Si cuando lo recordabas, no se que te estañaba dentro Y ahora que lo estas viendo, se te hace un nudo en medio del pecho Acaso lo estes mirando, como antes nunca pudiste hacerlo Después de abrazar a todos, te irás despacio a cruzar tu pueblo Que nadie te diga nada, a ver si es cierto que tus recuerdos Te ayudan a caminarlo, tal como siempre supiste hacerlo No importa que este cambiado, tu corazón va a reconocerlo Caminarás Cruzando la arboleda hasta el callejón, después en la placita al caer el sol Verás si todavía viene el cenón, a darte florecitas con emoción Que lindo fue ese tiempo, que lindo fue A veces recordarlo te hacía bien Las penas se te iban pensando en él Que lejos aquellas noches, de las bailantas en lo de Elvira Si aún te tiemblan las piernas, cuando recuerdas como te ibas Subida esos tacos altos, que eran tan altos que no podías Bailar de aunque te abrazaran, como el cenón te abrazó aquel día Tu corazón Saltando como un niño, como un gorrión Descubre que tu pueblo es solo una flor Que deja su perfume en cada rincón Que tengas que marcharte, no importa ya La flor está en tu pecho y la llevarás Y vayas donde vayas, perfumará Saberlo de ayudarte cuando no estás